Disculpen un poco el setting, que sea un camarote por ahí, estoy de turno. Y la idea, bueno, es conversar un rato sobre el manejo de las arritmias y específicamente de que, cómo, o sea, cómo poder manejar de mejor manera las arritmias y yo soy médico de urgencia, por lo tanto les voy a hacer una presentación un poco desde mi vereda, compartiendo con ustedes lo que nosotros esperamos muchas veces de cómo recibir a los pacientes. Esta clase no habla de manejo específico de arritmias a largo plazo, sino que es un tema que para nosotros es bastante relevante y muchos de ustedes en APS tienen que hacer atenciones de urgencia o tienen que ver pacientes en agudo y que muchas veces tienen que derivarlos hacia el centro hospitalario que corresponda. Entonces la idea es compartir con ustedes un poco el manejo de las arritmias así en general y vamos a entregar un par de tips como de diagnóstico cardiográfico y de qué hacer con estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que quiero que se lleven para casa? Primero, que la arritmia no tiene vida, por lo tanto no deberíamos referirnos a la FA o a arritmias específicas, sino que una manera muy segura de verlo es enfrentarse como que es un paciente con una arritmia. Segundo, esta pregunta suena fácil de responder, pero se van a dar cuenta y todos los que han hecho clínica saben que a veces no es tan fácil de responder. Y es si es que el problema primario del paciente es efectivamente la arritmia. Tercero, la evaluación primaria es fundamental y va a ir a contestar la pregunta de si el paciente está estable o está inestable. Y por último, la interpretación del electro es una herramienta de evitar importancia al momento de enfrentar a un paciente con una arritmia, pero no es la única. Este caballero lo conocí mientras yo iba a trabajar en el Hospital San Juan de Dios y durante el turno llega el equipo de enfermería a decir que van a pasar una FA al reanimador. Este concepto de que las arritmias son como una entidad, tenemos que tratar de eliminarlo, pero habitualmente vemos que se refieren como la FA o el flutter, y este paciente pasó al reanimador porque tenía una FA, entonces iban a pasar una FA al reanimador. Pasaron, le tomaron el electro, vimos el electro y efectivamente tiene una FA, tiene un ritmo irregular, no se ve actividad de onda P, y claramente al mirar al paciente, y lo que esperaba el equipo de enfermería en ese momento, y el equipo de los TENS, el equipo de salud, era que nosotros hiciéramos algo con la FA. Puede tener una FA con una frecuencia cardíaca alrededor de 115, 120 por minuto. Bastaba mirar a este paciente como para que te llamen la atención algunas cosas, como por ejemplo, que tiene signos de trauma, que tiene lo que se llaman los ojos de mapache, que es un signo de fractura de base de cráneo, pero es un signo tardío, es un signo tardío de fractura de base de cráneo. Por lo tanto, pese a que el paciente tenía una arritmia, tenía una FA a 120, 130 por minuto, evidentemente había algo más que estaba pasando. El electro, como les decía, muestra la FA, y la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? ¿O cómo lo manejamos? Y lo vamos a dejar ahí porque vamos a retomarlo al final para contarles en qué terminó la historia. Hablar de las arritmias, ya sea en atención primaria, ya sea en la parte hospitalaria, en el prehospitalario, o sea, enfrentar las arritmias como diagnósticos específicos, creo yo que es un error. ¿Por qué? Básicamente porque la arritmia nunca viene sola. La arritmia siempre viene acompañada de un paciente. Por lo tanto, ante una misma arritmia, y ustedes cuando estudian arritmia, cada vez que leen, hablan desde, o sea, y estudian desde el diagnóstico específico. Pero la misma FA en un paciente de 90 años con una fracción de dirección de 20%, claramente es distinta a una FA de un paciente joven en el contexto de un carrete de fin de semana. La toleran de distinta manera, se sienten de distinta manera, y el manejo tampoco es el mismo. Por lo tanto, es más seguro para todo el mundo, para ustedes, para los pacientes, que nos forcemos un poco a cambiar el lenguaje y hablar del paciente con una arritmia. Porque más importante que la arritmia en sí misma es el paciente que padece esta arritmia. ¿Y cómo la está tolerando? Porque los manejos van a depender más de eso que del tipo de arritmia. Hay que conocer, por supuesto, ciertas características de la fibrillación auricular, de las taquicardias ventriculares, por supuesto. Pero al momento de enfrentarse a un paciente, y al momento de llevar esto a la clínica, acuérdense de hablar del paciente con una arritmia. Las arritmias tienen un montón de síntomas posibles, y eso ustedes lo saben bien. Y los motivos de consulta que nos hacen llegar a que el paciente efectivamente tiene una arritmia, pueden ser un montón. Y para más complicarlo todavía, tanto las arritmias rápidas como las arritmias lentas pueden presentar distintos síntomas. Las palpitaciones es como lo más frecuente, cuando el paciente llega y dice que tiene palpitaciones, pero hay un montón de otros diagnósticos detrás del cual puede haber una arritmia. Pasando de cosas tan leves o que vemos muy rápido, como ansiedad, por ejemplo, a un paciente en paro que ingresa por, por ejemplo, un ataque de cardiaventricular sin pulso. El paciente con ansiedad puede ser perfectamente un ataque de paroxística suplementicular, o puede ser un FA de inicio reciente, y que el paciente, claro, lo siente como ansiedad. Astenia, síncope, dolor torácico, hay distintos motivos de consulta detrás de los cuales puede haber una arritmia. Y esto, les insisto, es absolutamente independiente del escenario, el contexto clínico en el cual ustedes se estén desarrollando. Ya sea en APS, prehospitalario, urgencia, o dentro del hospital. Entonces, siempre mantener la cabeza abierta a la posibilidad de que el paciente que tengo al frente, los síntomas que tiene, los síntomas que refiere, pudieran ser secundarios a algún trastorno del ritmo. Una de las que siempre me gusta recalcar es el trauma y el adulto mayor, porque a veces vemos muy rápido a los pacientes, no sé, un paciente adulto mayor que se cae y se fractura una muñeca, por ejemplo. Desde el punto de vista diagnóstico puede que no sea tan desafiante, se toma su radiografía, se inmoviliza, se va para la casa. Pero recuerden que muchos de estos trastornos que generan estas arritmias también son transitorios, por lo tanto puede ser que el paciente que tengan al frente ya no esté con el evento de la arritmia, pero se cayó porque en realidad se sincopió. Entonces, siempre tener un bajo umbral para tomar el electro en estos pacientes y sobre todo en los pacientes con trauma y adulto mayor. La evaluación primaria es una evaluación estructurada del paciente cuando uno lo conoce. Tiene dos componentes, uno que es un componente objetivo y otro que es un componente subjetivo, de cómo se ve el paciente, cómo es el ambiente o el contexto que rodea al paciente, es muy importante. Y la parte objetiva que nosotros, o sea, se ordena en A, B, C, U, D, E, que trata de adquirir información relevante buscando patología tiempo dependiente. Y cuando yo hago esta evaluación primaria con el paciente, le miro vía aérea, le miro sus números en el fondo de sus síndromes vitales, le pido un electrocardiograma que está dentro de la evaluación primaria, es todo para definir si este paciente está estable o está inestable. Si este paciente está inestable, la verdad es que muchas veces partimos o tenemos el problema de que nunca nos han enseñado qué significa tener una arritmia inestable. Porque muchas veces cuando estudiamos, dentro de las primeras, o sea, dentro del primer párrafo, la recomendación es, bueno, el primer paso es ver si el paciente está estable o inestable. Después, si el paciente está estable, ya avancemos a la revisión del resto de las arritmias. Pero pocas veces nos dicen o entendemos qué significa un paciente inestable. Y un paciente inestable significa que producto de la arritmia, producto del trastorno del ritmo que tiene el paciente, cae el gasto cardíaco, cae el stroke volume. Y eso puede pasar en las arritmias rápidas como en las arritmias lentas. Entonces, los criterios de inestabilidad son shock, hipotensión, insuficiencia respiratoria, compromiso conciencia o dolor torácico isquémico. Porque son todos eventos que son secundarios a que el corazón, en el fondo, no es capaz de aumentar su stroke volume producto del trastorno del ritmo que tiene. Ya sea porque está latiendo 20 veces por minuto o porque está latiendo 180 veces por minuto y no alcanza a llenarse. Pero cuando uno habla de una arritmia inestable, entonces estamos hablando de esto. De que el paciente, producto de su arritmia, le cae su volumen latido. Esto es una paciente que me tocó ver cuando estaba en mi beca, que también la pasaron porque estaba con una arritmia. Estaba muy taquicárdica, como ven. Pero además estaba taquicnéica, tenía otras cosas. Y la presión del momento era como, bueno, pero hagan algo con esa frecuencia. Y esta paciente era una paciente lúpica, finalmente, que tenía un cuadro bien atípico. Tenía dolor de guata, la evaluamos completa, le pasamos analgesia, le pusimos, o sea, le pedimos un electrocardiograma, que mostraba una taquicárdica sinusal. Y finalmente fue a un escáner de abdomen porque tenía un poco de dolor y tenía un plastrón aprendicular. Era una paciente lúpica que estaba inmunosuprimida. Y finalmente la arritmia, entre comillas, o la paciente que había que hacerle algo con la frecuencia, termina en pabellón, operada con volumen, con corticoide. Y solo con eso, la frecuencia antes de subir a pabellón bajó a 95, 90 por minuto. O sea, no es tener una taquarritmia o tener taquicardia o tener radicardia, no es sinónimo siempre de una arritmia. Y aquí hay un concepto súper importante que también a veces nos cuesta entender. Y que también suena bien fácil decirlo, pero a veces no es tan fácil. Que es la diferencia entre causalidad y correlación. Correlación, uno podría decir que el 100% de las personas que respiran se mueren. Lo que no es, no es falso. Pero no podríamos decir que respirar es malo. ¿Por qué? Porque toda la gente que respira se muere. Entonces, causalidad, por otro lado, podemos decir que el 100% de las personas que no respiran se mueren. Eso sí podemos afirmar y esa es una relación de causalidad, no así la anterior. Y esto que tiene que ver con las arritmias, tiene mucho que ver. Porque lo que yo estoy viendo del paciente clínicamente puede ser la causa de sus síntomas o puede ser otra cosa que esté dando vuelta y que tenga el paciente con 120, 130, 140 por minuto. Si el paciente tiene una FA de base, por ejemplo, conocida, y yo le agrego una neumonia y está con 39 de fiebre, lo que le va a tener el paciente es una FA rápida. ¿Por qué? Porque está con 39 de fiebre. ¿Tengo que hacer algo para manejar la FA? Probablemente no. Probablemente lo primero que tengo que hacer es bajar la fiebre. Entonces, tengan eso en mente. Les insisto, es más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Y tengamos claro también de que podemos equivocarnos. Y esto es válido para todos, y de nuevo, en todos los puntos de la cadena. Desde la APS hasta la UCI, pasando por todos los puntos del sistema de salud. Que es el sesgo de resultados. Es re fácil recibir, y muchas veces nos toca recibir pacientes que uno considera que han sido mal manejados, o que se equivocaron en el medicamento, etc. Pero es muy fácil juzgar a otro, y a otro colega, a otro médico, cuando uno tiene el resultado en la mano. Entonces, la idea es que cuando vean o se enfrenten a este tipo de problema, que ustedes no están de acuerdo con el medicamento que se inició, no están de acuerdo con la conducta que se tomó, paren un poco y entiendan que ustedes tienen la ventaja del tiempo. O sea, alguien tomó una decisión que puede estar equivocada o no. Y ustedes tienen la ventaja de saber cómo anduvo esa decisión. Por lo tanto, tengamos respeto y mantengamos la mente abierta en el fondo con las equivocaciones. Y cuando nuestros colegas, o cuando nosotros mismos, tomamos decisiones que están equivocadas, porque, les insisto, el sesgo del resultado es bien potente. Por lo tanto, la arritmia no tiene vía, es un paciente con una arritmia. Las distintas arritmias las toleran de distinta manera los pacientes, y pueden ser por distintas causas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si el problema del paciente es la arritmia, o en realidad hay otra cosa que está dando vuelta. De ahí el tema de la correlación y la causalidad. Esta FA a 180 por minuto es el problema primario, porque si es así, yo tengo que atacar el problema primario. O está acompañando otro problema que no estoy viendo en ese momento. Entonces, la evaluación primaria nos servía para ver, una vez que estoy con el paciente y lo estoy evaluando, si el paciente está estable o está inestable. Y eso, si uno es estricto, tiene dos respuestas posibles. Si la respuesta es que el paciente está estable, y por estable no estamos hablando de... O sea, alguien puede estar estable a 170 por minuto. Si entendemos bien la definición de inestable, que inestable era cuando producto de la arritmia cae el volumen latido y hay signos de hipoperfusión. Compromiso de conciencia, dolor tolásico-isquémico, disnea, shock, hipotensión. Si no tiene esas cosas después de una evaluación primaria estructurada, entonces, lo bueno de esto es que yo tengo tiempo. Y aquí, esto es muy relevante para las transferencias de los pacientes y para las derivaciones. Si el paciente, ustedes consideran que está estable, entonces tienen tiempo y no hay que apurarse, no se sientan presionados a pasarle medicamentos, a bajarle la frecuencia o a subirle la frecuencia a los bloqueos AV completos, que están estables y que están conversando con ustedes y que, pucha, pero ¿cómo lo voy a derivar a 30 por minuto? Bueno, acompañen al paciente, si tienen la posibilidad, súbanse a una ambulancia y tienen que derivarlo, acompáñenlo. O que vaya el equipo de enfermería, pero que vaya ese paciente acompañado, pero no es necesario mandarlo con drogas o mandarlo con parche marcapazo, con distintas cosas que vemos muchas veces que se toman decisiones fuera de la urgencia, tanto en APS como en prehospitalario, que finalmente el paciente no se beneficia de estas intervenciones. Cuesta, porque todos hemos estado formados en darle mucha importancia a los números, y cuesta mucho mandar un paciente a 160 por minuto derivado del fondo sin hacerle nada. Pero si el paciente está estable, entonces tenemos tiempo. Si la respuesta es que el paciente está inestable, y de nuevo aquí, no importa mucho el escenario clínico donde estemos, si el paciente está inestable, entonces, producto de la arritmia, la respuesta es electricidad. Las arritmias inestables, producto de la arritmia, o sea, cuando el volumen latido cae, tenemos que cardiovertir a estos pacientes. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de las arritmias rápidas. Las arritmias lentas no sacamos mucho, no sacamos nada con cardiovertirlas. Lo que tenemos que hacer con las arritmias lentas es tratar de aumentar la frecuencia cardíaca, porque el volumen latido cae, porque cae la frecuencia cardíaca. Entonces, en las arritmias rápidas inestables, electricidad, en las arritmias lentas inestables, necesitamos sacar frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo considero que el paciente está inestable por una arritmia y lo cardio abierto? Les pongo el ejemplo de nuevo del FA. Tiene un FA a 170 por minuto, rápida, el paciente está inestable y lo cardio abierto. Veo el ritmo salida y el paciente vuelve a la misma FA con la misma frecuencia. ¿Qué hago? Bueno, lo cardio abierto de nuevo. El paciente vuelve a la arritmia. ¿Qué hago? Lo cardio abierto de nuevo. La idea no es terminar con el paciente en estas condiciones. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué es lo que deberíamos pensar? Esto, uno lo puede tomar incluso como una prueba terapéutica, porque las arritmias rápidas que no cardio abierto con electricidad, tenemos que tener otro plan. ¿Ya? Otro plan. Y tenemos que entender qué puede haber detrás de esta arritmia que no estoy, que no está respondiendo a la cardioversión. Acordarse que la acidosis, la hipoxia, la hipoglicemia, las temperaturas, la hipotensión y la hipoperfusión, en el fondo, el potasio, el calcio, todos pueden presentarse con trastornos del ritmo. ¿Ya? Y si detrás de la arritmia del paciente hay alguna de estas causas, entonces yo puedo choquearlo 25 veces y el paciente no va a cardiovertir. ¿Ya? Si yo lo cardio abierto porque me parece que tiene una teca de ventricular y tiene un potasio en 9, es muy poco probable que el paciente retome su ritmo normal, mientras yo no trate la causa de base. ¿Ya? Y detrás de cada una de estas causas puede haber, complicando más la cosa, pueden haber tóxicos. ¿Ya? Y hay un montón de tóxicos que se pueden presentar con arritmia. Por lo tanto, si yo considero que un paciente está inestable, producto de la arritmia, tomo mi plan A, que es cardioversión eléctrica. Perfecto. No anduvo bien. Entonces, plan B. Cardioversión eléctrica de nuevo. Ya. No anduvo bien. Tengo que salir a alguna de estas otras cosas. Tengo que rechequear qué estoy haciendo mal o qué se me está pasando. ¿Ya? El paciente puede estar hipoglicémico, puede estar hipóxico, puede estar muy acidótico, etc. ¿Ya? Y de esta manera, de nuevo, activamente tomo decisiones de manejo con el paciente. Nos gusta, nos gusta en este afán de asignarle vida a esta cuestión de las arritmias, de que hay arritmias peligrosas o arritmias letales. Y la verdad es que yo, como que siempre me ha costado un poco verlo de esa manera, porque una taquicardia proxística supraventricular en un paciente de 80 años con una infracción de inyección de 15%, puede ser efectivamente letal, pero para la mayoría de la población no lo es. Una taquicardia ventricular en un paciente joven lo puede tolerar muy bien. Entonces, no es que la arritmia sea la mala. ¿Ya? Y no es la arritmia en general la que nos mete en problemas. ¿Ya? Habitualmente somos nosotros mismos los que nos metemos en problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de fármacos disponibles y tenemos un montón de acciones que podemos hacer. ¿Ya? Y en nuestro afán, por supuesto, de tratar de ayudar al paciente, finalmente nos metemos en problemas. ¿Ya? Por estas ganas de agarrar un número que está alterado y normalizarlo o bajarlo, muchas veces en pacientes que están estables nos metemos en problemas y metemos en problemas al paciente. ¿Ya? A nadie le gusta salir a andar en bicicleta y andar en el fondo con el traste al aire, pero si ustedes creen que están mal, recuerden que siempre pueden estar peor. ¿Ya? Y una mala decisión con un medicamento en un paciente específico puede ser que empeore la situación. ¿Ya? Y el paciente que estaba bien, estaba estable, tenía su arritmia, ahora ya está inestable y está choqueado y el volumen latido se nos fue a las pailas. ¿Ya? Recuerden que todas las drogas antiarrítmicas son proarrítmicas por definición. Y yo puedo pasar de, por ejemplo, una FA que está rápida, 180 por minuto, a una FA bloqueada que está a 20 por minuto. ¿Ya? Y el paciente puede haber estado tolerando bien la FA rápida y puede que tolere muy mal la FA lenta. ¿Ya? Cada vez que usamos medicamentos que son antiarrítmicos, estamos bloqueando canales de, canales de electrolitos a nivel del miocardio. ¿Ya? Por lo tanto, empezamos a ensuciar el cuadro y ya tenemos un corazón que está con algunos receptores bloqueados, que está con algunos canales que ya no funcionan. Por lo tanto, hay que tomar una buena decisión y hay que tener calma al momento de tomar decisiones terapéuticas con los pacientes que tienen una arritmia. ¿Ya? Siempre podemos empeorar la situación. Y a veces, a veces, la respuesta es hacer nada, entre comillas. ¿Ya? O sea, es tranquilizar al paciente, explicarle qué es lo que está pasando, explicarle qué es lo que vamos a hacer y mandar al paciente como corresponde, en el fondo, al centro de mayor complejidad o al centro de derivación que tengan ustedes. ¿Ya? Para ir terminando, dos palabras del electrocardiograma. Ustedes, como médicos que atienden pacientes en agudo, tienen que ser expertos en electrocardiografía. ¿Ya? Porque mucho de las decisiones que vamos a tomar, mucho de los medicamentos que tenemos que elegir y los tratamientos que vamos a usar con el paciente, dependen de el diagnóstico que ustedes hagan del electrocardiograma. ¿Sí? Porque las fibrilaciones auriculares tienen un tratamiento, la taquicardia sinusal tiene otro y probablemente no tiene que ver con la arritmia en sí, las taquicardias periocísticas subventriculares tienen otro tratamiento, las ventriculares otro, por lo tanto, el diagnóstico es importante. Para que se lleve, en el fondo, este es un cuadro muy simple de enfrentamiento, o sea, de diagnóstico de taquia arritmia basados en la regularidad de los latidos y en el ancho del QRS. ¿Ya? Entonces, con esta tabla de dos por dos tenemos cuatro grupos distintos que son grupos de arritmia que para diferenciar dentro del mismo grupo, en el fondo, qué arritmia es la que tengo, tengo que fijarme qué está haciendo la onda P, ¿Ya? O qué está haciendo la aurícula. Entonces, tenemos ancho regular, ancho irregular, angosto regular y angosto irregular, ¿Ya? Se ve simple el cuadro y es tremendamente útil. Con esto van a llegar al diagnóstico probablemente en 90% o más de los electrocardiogramas que vean. ¿Ya? Por lo tanto, para poder tener un buen resultado y tener un buen manejo del paciente con la arritmia, necesitamos tener una historia correcta, tenemos que tener un escenario clínico que sea concordante con lo que estamos pensando, tenemos que tener paciente, tenemos que entender cuál es el paciente, tenemos que entender el electrocardiograma y basado con esas cosas tomar una decisión de tratamiento. ¿Ya? Esa es la mejor manera para que al paciente con arritmia que les toque evaluar a ustedes tengan un buen resultado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué conversamos? Que la arritmia no tiene vida, es un paciente con arritmia y enfrentense al paciente con arritmia. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es el problema primario del paciente la arritmia o en realidad hay otra cosa que está detrás y que yo no estoy viendo? La evaluación primaria es fundamental y la pregunta a contestarse es si el paciente está estable o no está estable y por último la interpretación del electro es una herramienta muy importante en la evaluación del paciente con arritmia pero no es la única y tenemos que tomar más cosas en consideración. Este paciente por supuesto que les conté al inicio no hicimos absolutamente nada con su arritmia. Era un paciente que llevaba hospitalizado en la urgencia 48 horas y que ingresó al reanimador después de 48 horas de estar en la urgencia porque alguien le encontró signos vitales le tomaron la frecuencia estaba alta le tomaron el electro y tenía el FA pero este era un paciente que había ingresado hace dos días por un trauma tenía un escáner que tenía un hematoma subdural y unas contusiones hemorrágicas tenía la evaluación primaria una temperatura de 38.5 porque el paciente entre medio probablemente aspiró y tenía una neumonía por lo tanto lo que hicimos con este paciente no tiene nada que ver con con su electrocardiograma ¿ya? a este paciente le bajó la temperatura le pusimos le pusimos volumen le pusimos analgesia ¿ya? el paciente estaba medio agitado estaba con dolor tenía sangre intracerebral por lo tanto hicimos un montón de intervenciones que hizo que la frecuencia que inicialmente estaba en 120 a los 40 minutos o a la media hora estaba en 85 ¿ya? sin hacer absolutamente nada contra nada específico contra la arritmia muchas gracias esos son mis mis críos son mis son mis son mis son mis